hola que tal sean todos bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para hacer la semana número 7 con el tema somos maravillosamente diferentes así que comencemos antes de empezar vamos a darle las gracias a todas esas personas nuevas que se han suscrito al canal cada día somos más y más y si tú no te has suscrito que espera suscríbete a header videos en el proyecto de esta semana vas a investigar y aprender sobre la diversidad humana aproximadamente 7 mil 700 millones de personas habitan nuestro planeta entre ellos hay infinitas similitudes y al mismo tiempo infinitas diferencias ejercicio para activar la imaginación lee el siguiente texto o pide a alguien que le dé en voz alta imagina que estás frente a un espejo y escucha la lectura ahora te vas a transformar en cada una de las personas que aparecen en ese relato yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados como blancos rojos negros y amarillos yo nací en una familia muy colorida mi padre era el hijo de una niñera de quien él heredó el intenso color chocolate él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos mi abuela tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón mi abuelo era algo entre de yogur y de vainilla o fresa mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel ella tenía otras dos hijas una como un maní y la otra un poco más beige como una tortita al crecer en esta familia el color nunca fue importante para mí pero fuera de casa parecía que tenía muchos significados me acuerdo que cuando era pequeña y un día la profesora entró a la clase presentándome un lápiz de color llamado carne yo estaba hecha de carne yo era marrón y la gente decía que yo era negra tenía siete años y una confusión de colores en mi cabeza mira como yo me imaginé a esta niña ahora imagínate a tú cómo te imaginas el color de su piel de sus ojos su cabello sus labios o su nariz todas las personas tenemos habilidades pensamientos opiniones y sentimientos propios eso nos hace únicos diferentes y valiosos en el infinito tejido que es el cosmos sabías que hay diferentes formas de nacer algunas niñas y niños que tienen una madre biológica que además se encarga de darles protección y afecto ella sería al mismo tiempo su madre biológica y de corazón por otro lado hay niños y niñas que tienen una madre biológica en cuyo vientre se forman sus cuerpos y otra madre de corazón que los ama cuide y protege actividad 1 autorretrato imagina que eres una pequeña semilla en el vientre o el corazón de tu madre desde ese punto muchas cosas comienzan a ser parte de ti como los sonidos y las voces del mundo exterior los alimentos que come tu madre las emociones de la gente alrededor desde que naces todo lo que te rodea y las personas que aparecen en tu vida construyen poco a poco el ser humano único y especial que eres materiales para esta actividad vas a utilizar elementos de la naturaleza como hojas flores caídas ramas piedras tierra etcétera también necesitas goma y un pedazo de cartón o cartolina a4 a veces es fácil reconocer todo lo que nos hace ser quienes somos nuestro cuerpo nuestra personalidad o nuestros sentimientos hoy vas a representarte a través de un autorretrato los autorretratos son imágenes hechas con dibujos pinturas recortes fotografía etcétera que las personas realizan para conocerse mejor a sí mismas y contar algo de ellas puedes hacer el autorretrato de tu rostro o de tu cuerpo entero utiliza las formas el color y el material que desees mira los autorretratos a continuación que utilizaron estos artistas ellos utilizan símbolos palabras texturas y distintos materiales para expresar quiénes que se pueden ver más de el otro lado pero no puede ser utilizado ya tu idea no es muy despacio o la historia para expresar según tres o tres y sueños por tus brazos y muchos otros artistas noSPOA mastarrar como un beso que el autorretrato es unirio para expresar el autorretrato de su voz Con mucha atención las líneas de tu cara, de tus cejas, de tu nariz, de tus ojos, etc. ¿Encuentras algún parecido con alguien de tu familia? Quizás hay un lunar o un gesto o algo que no tiene que ver con tu aspecto físico, sino con tu personalidad. Puedes resaltar lo que te guste de ti o lo que no te guste tanto. ¿Qué quieres conocer y contar sobre ti en el autorretrato? Con los materiales conseguidos, crearás tu autorretrato en la cartulina o el cartón, dándole forma a los detalles de quién eres y de lo que sientes. Es importante dejar ciertos espacios vacíos, pues así podrás añadir nuevos elementos y características cuando quieras. Si vas a utilizar pistola de silicón, te recomiendo que lo hagas con ayuda de un adulto. Usa el autorretrato para descubrir y contar cosas sobre ti. En un borde de cartón o de la cartulina, escribe tu nombre. La fecha y el lugar de nacimiento y el día en que hiciste el autorretrato. Recuerda que la falta de conocimiento sobre las diferentes formas de ser, creencias, costumbres y opiniones diferentes a la tuya, puede generar perjuicios dañinos, es decir, pensamientos negativos sobre otras personas. Esta falta de conocimiento también suele generar discriminación, rechazo y maltrato. Contra lo demás, a partir de ideas equivocadas sobre las diferencias y diversidad. Todo esto provoca desigualdad, injusticia y violencia. Es muy importante valorar quiénes somos, conocer nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados. Del mismo modo, es necesario conocer, valorar y respetar a las demás personas. Guardamos de manera temporal nuestro autorretrato en la caja portafolio, porque más adelante en las siguientes actividades, lo vamos a utilizar. Y eso fue toda la actividad del día de hoy. Nos vemos en la actividad número 2, tabla paleta de colores fieles. Y si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete al canal, con este botoncito que aparece aquí. Y si tienes alguna duda sobre el tema, déjame en tu comentario que yo con gusto te responderé. Nos vemos en el siguiente video. Chao.